Roberto Centeno, don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué le parece que Pedro Sánchez negocie en secreto con la Unión Europea y no nos revele el contenido de ese acuerdo? Bueno, me parece el procedimiento habitual, me parece absolutamente normal. Yo lo he dicho y lo he repetido mil veces y la miluna, porque es que yo he sufrido en carne lo que es la administración de Bruselas. Y señoras y señores, lo he dicho y lo he repetido, la administración de Bruselas es la más corrupta del mundo que se ha actuado. Y la presidenta de la Comisión, en palabras, no de cualquiera, sino del presidente del Partido Socialista que ha ganado las elecciones, es la política más corrupta de Alemania. La pillaron con el carrito de los claus en una serie de contratos de defensa y ahora está en brutas. Pero mire, don Javier, ¿sabe el informe que presentaron, vinieron hace unas semanas, dos hombres de negro? ¿Sabe el informe que presentaron, según me han comentado mis amigos de Bruselas? Que todo es fenomenal. Es decir, que los de mil millones fueron que despilfarraron en chiringa. Don Roberto, le voy a tener que pedir que se acerque un poco más al micrófono porque estamos teniendo algunas distorsiones de sonido. Vamos a ver si mejora. Siga, por favor. A ver, no. Quería decirle que los dos hombres de negro que vinieron a Madrid hace cuatro semanas para ver cómo se habían gastado los nueve mil primeros millones, habían dicho que, bueno, que fenomenal, que eso había ido fenomenal y que los habían gastado correctísimamente. Cuando los han despilferrado total y absolutamente en chiringuitos marxistas-ecologistas y chiringuitos seminazis. Y a Madrid no le han dado ni un euro. Entonces, yo creo que de todas maneras me parece muy correcto lo que ha dicho el señor Casado. Lo que tienen que hacer es ir a Bruselas y denunciar el tema y dejarse de historias. Pues veremos si nos revelan eso. Pero, don Roberto, aprovechando que es usted experto en energía, me gustaría aprovechar para preguntarle acerca de otro asunto. Resulta que el domingo pasado quedó interrumpido el suministro de gas desde Argelia que recibíamos por el gasoducto del Magreb, el que atraviesa Marruecos. Nos queda el otro, el Medgas, que aumenta su capacidad. Pero, aún así, vamos a necesitar buques metaneros. Cuéntenos cuál es la situación. Bueno, la situación muy resumida es la siguiente. El gasoducto de Tarifa nos estaba suministrando 6.000 millones de metros cúbicos de gas a España. El Medgas, que fue un gasoducto directo ideado por Rafael del Pino, el más grande empresario español de todo el siglo XX, transporta 8.000. Pero, gracias a una quinta estación de bombeo que en Ben Saif, que exigió Rafael a la empresa que lo estaba diseñando para afrontar precisamente emergencias, podrá transportar, en cuanto se coloque en la estación de bombeo, 2.000 más. Con lo cual, el neto que perderíamos sería 4.000. Esto necesitaría, si se mantuviera la demanda, 47 metaneros para cubrir esta parte, que es una barbaridad de metaneros y es difícil que se pudieran encontrar. Dicho entre paréntesis, los metaneros cuestan un 170% más el gas traído líquido por metaneros que el gas canalizado. Pero, sin embargo, y ya creo que lo hemos comentado ahí en una ocasión, la demanda industrial y la doméstica se está hundiendo. Hay toda una serie de empresas que están funcionando a medio gas, y nunca mejor dicho, por lo cual, a no ser que se produzca un invierno muy frío y unas condiciones muy especiales de que no haya viento, etc., yo no creo que vaya a haber problemas, precisamente por la reducción de la demanda. Y aquí, querido Javier, te ruego que me permitas, aprovechando esto, denunciar ante nuestros oyentes y la opinión pública en general, la inaudita infamia que se está cometiendo con Rafael del Pino. El artífice de la introducción masiva del gas natural en España, que ya pasó del 0 al 26% en la energía total, por lo tanto, es más de un cuarto de nuestra energía, y que los responsables políticos y energéticos, tanto públicos como privados, ni siquiera lo han mencionado. Han arrastrado, literalmente, su memoria por el fango, ocultando lo grandioso de su actuación en la introducción del gas en España a gran escala. Y aquí, de nuevo, permíteme, Javier, porque para mí, que lo vivía a su lado, me parece este desprecio, porque no hay más desprecio que no hacer aprecio, me duele infinitamente. Y quisiera hacer un llamamiento a sus hijos, sus herederos, que han heredado, digamos, su capacidad de trabajo, y, en particular, a su hijo Rafael y a su hija María. Tienen, como saben ustedes, medios más que suficientes, Rafael y María, tenéis medios más que suficientes para reivindicar la grandiosa figura de vuestro padre, no ya en la construcción, que no lo necesita, sino en la creación y el desarrollo de la industria del gas en España. Y, sobre todo, me dirijo a ti, María, que no puedes haber olvidado, porque esas cosas no se olvidan nunca, cómo tu padre te llevó a Argel a la firma del megacontrato al que asistió Huari Boumedian, el presidente de la República argelina, y que alquiló, como recordarás, un jet privado, porque entonces no existían vuelos directos de Madrid-Argel y había que ir por París. Mira, Rafael, hijo, mi consuegro, que es Juan Roch, adora a su padre, adoraba a su padre, ya falleció. Si tuviera, y se lo puedes preguntar porque supongo que os conocéis, si tuviera que defender la obra de un gigante como el de vuestro padre, que ya digo, no es la única, porque en la construcción fue donde hizo todo lo que tenía que hacer, se gastaría lo que hiciera falta. O sea que, mira, Rafael, es que vuestro padre lo merece. Lo merece y los españoles merecen que se sepa que fue quien gasificó España. Y yo, nada más, Rafael y María, María y Rafael, os sugiero lo siguiente. HBO y Amazon hacen habitualmente series o documentales sobre determinadas personas. Ahora mismo van a hacer uno sobre el rey emérito, y lo sé, los de HBO, porque me han pedido a mí mi colaboración. Contratar a HBO y a Amazon y hacer un documental de lo que vuestro padre e hijo hizo para que hoy España tenga un 26% de su energía primaria cubierta por gas natural. Y esto es lo único que tengo que deciros. Desde luego, si mi consuegro Juan Roch estuviera en vuestro lugar, no me cabe duda de que lo haría. Pues ahí queda, don Roberto, ese reconocimiento a don Rafael del Pino, que fue presidente de Enagás y participó en esa gasificación de España. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en los interrumpios. Gracias a ti por haberme permitido esta expansión. No faltaría más. Muchas gracias a usted. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé por dónde retomar el tema, don Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo...